Ángel, te escuchamos, ininterrumpidamente. Ándale, pavijón. Bueno, mire, les voy a decir rápido a mi conocimiento, como lo conozco, pero rápido, para que no se pierdan el tiempo. Dios es la dualidad, esa energía que se produce cuando ocurre un desequilibrio entre dos partículas básicas de la materia, que son electrones y protones, el sol y la tierra, siendo el sexo, cuando viene la molécula, y la molécula eres tú, en la cual todo lo que existe es materia y espíritu, agua, tú eres agua y tierra. ¿Ya acabaste? Pues sí, porque Dios es la dualidad. Quiere decir blanco, negro, letras o números, o arriba o abajo, o donde quieras darle, pero todo es acá o allá. Ok. Digamos, el diablo no existe, el cuerpo humano es el diablo. Continúa, continúa, te escucho. Bueno, tiene muchos conceptos, nada más que me dijiste, como tenía dos minutos, pues tengo que decirlo rápido, ¿verdad? No, 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 adelante, adelante, expláyate, ahorita te estamos escuchando y la verdad es que me sorprendió la gran velocidad con la que lo dijiste, literalmente te tomó menos de 20 segundos decir todo eso que dijiste, si quieres decirlo más lento, adelante. No, yo sé, no, yo tengo mucho conocimiento, gracias a Dios, y todavía estoy aprendiendo y nunca voy a acabar de aprender todo, ¿verdad? Pero estamos aquí. Lo que pasa es que somos un Goku, somos Jesús en la tierra, somos la semejanza de Dios, la molécula, la célula que vive aquí, mitad agua y mitad tierra, que es como una batería, mitad positivo y mitad negativo, en la cual vivimos con el cuerpo, el cuerpo humano es parte de, no del diablo, sino que es Dios mismo. Lo que pasa es que Dios nos comparte así para vivir en la tierra, porque Él quería venir a la tierra a vivir como materia para poderla plasmar. Pero somos eternos en el espíritu, pero en realidad este mundo no existe, somos una visualización de Dios. Dios sí existe, pero nosotros no, pero nosotros sí existimos bajo la visualización de Dios. Ok, este, ¿ya terminaste? Pues casi todo, yo creo, ojalá que me entiendan, ah, pero soy Goku, Jesús, la semejanza de Dios. Goku, Jesús. Claro, la semejanza de Dios, mitad tierra y mitad espíritu agua. Dios es el sol y la tierra. Esas hacen sexo y vuelven las moléculas y nos forman a todo lo que nace. Es el calendario azteca, la matemática. Ok, este, yo sé que les pedí un imposible y que todos tienen su micrófono en mudo, pero Dragon Art nos hace una pregunta bastante seria. Y dice aquí, ¿cómo puedes pretender que no nos ríamos? No, lo que pasa es que todos somos, estamos viviendo, somos una computadora bajeando en el tiempo, estamos viviendo al mismo tiempo todos los que estamos ahorita. Entonces todos estamos conectados de la misma fuente, dentro de nosotros está Dios, es el agua, el espíritu, que quiere ser el inconsciente humano, el ojo que todo lo mira, el oí. Entonces, todos, Dios quiere una armonía con el todo, porque si tú haces daño a tu hermano, tú te haces daño a ti mismo, todos venimos a servir para algo, para ayudarnos unos a otros. Por eso el que no ama a su hermano, no ama a Dios. Ok. ¿Y de dónde sacaste todas estas ideas, Ángel? De la Biblia, de la flor de la vida, del árbol de la vida y de muchas cosas en 200 países, de todo lo que he estudiado por 30 años. No, muchas cosas. Muchas cosas. En países. Ok. Ok. Ok.